Actrón pediátrico sabe que hay dolores para los que nadie te prepara. Cuando a tu hijo le duele algo, te duele a vos. Y aunque nada reemplace tu cuidado, para aliviar el dolor y la fiebre, tenés Actrón pediátrico con el sabor más elegido. Porque cuando vuelven a reír, lo hacemos juntos.